El tifón Cimarron tocó tierra este 23 de agosto en el oeste de Japón, trayendo consigo intensas lluvias y fuertes vientos, por lo que las aerolíneas cancelaron más de 350 vuelos este jueves y más de 60 el viernes Asia y desde aeropuertos de esa parte del país informaron fuentes meteorológicas. Cimarron es el vigésimo tifón de la temporada en el Pacífico y el segundo que golpea a Japón esta semana tras el paso por el suroeste del territorio del Solug, que ya se dirige a la península coreana y se prevé que llegue en las próximas horas. Antes de Cimarron, el tifón Solug pasó por el suroeste del territorio japonés y sigue su curso en dirección norte, por lo que se pronostica que llegue a la península coreana en las próximas horas. El primer ministro de Corea del Sur, Lee Eng-jong, ha ordenado a las autoridades correspondientes tomar todas las medidas posibles ante la llegada del tifón Solug, el primero que pasará por su territorio en seis años. El tifón, con vientos de hasta 155 kilómetros por hora, se encuentra este jueves a unos 340 kilómetros al sureste de la isla de Yehú. Afectada ya por las lluvias y vientos, reportó la Administración Meteorológica de Corea del Sur. Se espera que Solug, que se desplaza a 20 kilómetros por hora en dirección oeste-noroeste, atraviese aguas de la costa suroeste antes de tocar tierra en el condado de Taea mañana viernes. Notimex.